En el siglo XIX, Manuel Atanasio Fuentes escribió que existían tres modos de refrescarse durante el carnaval. El primero, la catarata, ocurría cuando las señoritas, acompañadas de sus criadas, se colocaban en los balcones de sus casas, proveídas de todo tipo de vasijas, hoyas, jarras, recipientes llenos de agua para mojar a los transeúntes que pasaban por debajo, poniéndolos como sopa, según decía la expresión de ese tiempo. El segundo modo se llamaba jeringazo. Jóvenes armados de inmensas jeringas hechas de lata y botellas de agua repelían el ataque de las chicas desde los balcones. El tercer modo era el más arriesgado y el más osado. Gente montada a caballo o a pie llevaba canastillas llenas de huevos que contenían agua de olor, harina, confite, dependiendo de la circunstancia. Muchas veces estos huevos, al ser proyectados, rompían las lunas de los balcones. El carnaval era un juego violento. Era un juego de enfrentamiento generalmente entre géneros. El juego de carnaval podría empezar temprano en la mañana, en que las señoritas desde los balcones veían de mojar, ya sea con una especie de proyectiles hechos de cáscara de huevo, rellenos con agua o con tintura. Lanzaban estos huevos con ayuda siempre de sus sirvientas a los muchachos que pasaban por la calle. Como también el carnaval era una fiesta donde generalmente se formaban muchas parejas, pero eso sí, siempre con el visto de los padres, entonces generalmente este juego que empezaba del balcón hacia la calle se trasladaba a los salones. Estoy hablando del caso de la aristocracia, ¿no? Entonces se hacía juegos de agua sin importar en realidad estar en un salón de la casa. La alegría y violencia desenfrenada de los carnavales asombraban a los viajeros europeos que visitaban Lee. En 1860, el novelista alemán Friedrich Gersteiger visitó la capital justo en el mes de febrero, cuando se festejaban los carnavales. El extranjero llamó a los juegos mezcla de alegría y salvajismo desbordado. El carnaval tuvo oposición, sobre todo de ciertos sectores de la clase dominante, quienes junto a la iglesia y el Estado se manifestaron en procura de cancelarlo o de, por lo menos, reformarlo. El escritor Felipe Pardo Yaliaga encabezaba la élite intelectual de los opositores, junto al periodista Manuel Atanasio Fuentes. Decían que era una costumbre plebeia y bárbara, rezago de los tiempos coloniales, y que el vulgo, ignorante y grosero, podía practicarlo, pero no la gente culta. Desde la independencia hasta la guerra con Chile, la mayoría de intelectuales y gente de la élite, la gente letrada, se opone al carnaval. Hay una serie de autores, como por ejemplo Felipe Pardo Yaliaga, Carlos Dávalos y Lizón, Manuel Atanasio Fuentes, que escriben contra el carnaval, denunciando el carnaval como una fiesta bárbara, como una fiesta incivilizada, que no corresponde a una ciudad republicana, que no corresponde a una ciudad moderna. Para estos autores, el carnaval era un rezago de la colonia, era un rezago bárbaro que había que suprimir de la vida limeña. Pero no todas eran voces críticas en contra del juego. Hubo también escritores que miraron con simpatía a la fiesta carnavalera, como Manuel Asensio Segura y Abelardo Gamarra, el tunante. Lejos del debate sobre lo positivo o negativo del carnaval, era innegable que durante esos tres días Lima se convertía en una ciudad entregada a los excesos y la inseguridad reinaba en sus calles. Los carnavales también tenían otra cara, una menos festiva y un poco más violenta. Algunas personas de las clases populares, fundamentalmente, se colocaban cerca del río Rimac o alrededor de las acequias y atacaban a los distraídos transeúntes que pasaban por ahí diciéndoles agua bendita. El problema surgía cuando estos transeúntes no tenían una moneda para darle a los atacantes y entonces eran sumergidos en el río Rimac en las acequias o empapados con agua sucia. Esta costumbre fue desterrada por la policía. Más tarde, en el año 1869, el alcalde de la ciudad, Manuel Pardo, que luego sería presidente del Perú en su plan para reorganizar y embellecer la ciudad de Lima, ordenó la canalización de todas las acequias que corrían superficialmente en la ciudad. En lo que es ya en los sectores más populares, todo se hacía en la plaza. Eran juegos, como te digo, súper violentos, juegos de persecuciones. Incluso, digamos, en el transcurso entre lo que podría ser la Colonia y la República, ya se utilizaba el hecho de utilizar harina, se utilizaba barro. Muchas veces lo que se hacía era estar cerca a las acequias que cruzaban la ciudad para poder, digamos, subvergir al enemigo en esta acequia. Ellos decían, no, agua bendita, si tú tenías los centavos, el dinero para darle, podías pasar una especie de peaje. Si no, a la acequia. Lo más importante del carnaval en realidad no es ese lado violento, sino más bien el lado festivo, el lado liberador, el lado lúdico. El carnaval se anunciaba por adelantado en la prensa. En el diario El Comercio eran comunes las notas que decían, ya vienen los tres días de locura. En las panaderías y pulperías se vendían huevos rellenos con aguas de colores, botellas con agua perfumada y jeringas de zinc para lanzar agua. La economía se movía al ritmo del carnaval. Pero una vez iniciado el juego, la ciudad se paralizaba por tres días. El diario El Comercio dejaba de venderse y las tiendas y demás establecimientos cerraban sus puertas para no perjudicarse por el desenfreno de la gente. El teatro o las corridas de toros también caían bajo la influencia del carnaval. En el teatro, por ejemplo, llovían huevos sobre los actores. En Hacho, los toreros salían disfrazados de osos o monos y hacían bufonadas con los toros. Uno o dos días antes del domingo, se publicaba el bando de policía que prohibía el juego. Pero esto era un saludo a la bandera. Cuando por la mañana salían los policías a vigilar las calles, ellos eran los primeros que resultaban mojados. El ambiente de fiesta acababa envolviendo hasta a los propios agentes del orden. Luego de los tres días de locura, la calma retornaba a la ciudad. Según el cronista Manuel Atanasio Fuentes, el miércoles de ceniza todo el mundo recupera su juicio. A la llamada de la campana de las iglesias, los más furiosos carnavalistas entran al templo y se incan ante el sacerdote que estampa en la frente una cruz de ceniza. El miércoles de ceniza también se enterraba a Ño Carnaval, el muñeco que representaba la fiesta. Era una concurrida ceremonia que se realizaba a las afueras de Lima, cerca de la Plaza de Toros de Hacho. Había fuegos artificiales, comida, baile, música y licor. Pero el entierro más célebre de Ño Carnaval era el que se hacía en La Punta, donde se congregaban no solo los chalacos, sino muchos limeños que deseando prolongar la fiesta, viajaban hasta este lugar. Aunque el carnaval fomentaba la convivencia de razas y clases sociales diferentes, al ir modernizándose las costumbres, hubo un sector de la clase alta limeña que buscó marcar diferencias. Aquellos miembros de sectores acomodados iban a los ranchos de Chorrillos, Miraflores y Barranco, donde organizaban bailes y juegos más tranquilos. Los que se quedaban en Lima iban a las fiestas de fantasía que se organizaban en el teatro principal. También, por supuesto, se organizaban bailes privados en casas. Nuevamente se distingue la celebración a través de la danza de lo que vendría a ser el pueblo de lo que vendría a ser la aristocracia. En el caso de la aristocracia fueron básicamente las danzas de corte que se realizaban en los grandes saliones como podría ser el minuel, la mazurca. Eran danzas de cuadrilla. A diferencia de ello, las cuadrillas de negros que salían a bailar por la ciudad sufrían de la represión policial. De este modo, la clase alta dejó el juego en calles y plazas. Estas quedaron en manos de las clases populares que se concentraron en los barrios y callejones de la periferia. El fin de la guerra con Chile en 1883 marcó un punto de quiebre en cómo era observada la fiesta del carnaval por ciertos sectores de la sociedad. Se comenzaron a buscar nuevos símbolos de identidad y dentro de ese contexto el carnaval fue visto con otros ojos. La guerra con Chile significa un quiebre en el Perú un quiebre también en cómo nos vemos culturalmente. Hay una preocupación por ver qué cosas somos qué cosa es lo peruano y empieza a haber una reivindicación lenta pero por primera vez evidente sobre la reivindicación de lo que es la cultura peruana. Lo que antes había sido calificado de bárbaro e inculto se convirtió en un símbolo de peruanidad. Junto a esta tendencia volvió a surgir la corriente que defendía el estilo de carnaval europeo bajo el argumento de que era necesario modernizar la fiesta. Se empieza a reivindicar algunas costumbres andinas y se empieza a reivindicar también el carnaval. El carnaval empieza a ser visto después de la guerra con Chile como algo positivo como parte más bien de nuestra identidad. Siguen habiendo los que se oponen pero ya hay voces en los diarios que empiezan a hablar abiertamente del carnaval como una costumbre que define nuestra identidad criolla. ¡Gracias!